¡Vamos! Una cosa te voy a decir. ¡Mira! ¡Gracias! ¡Érale, perdemos! ¡No se dice ira! ¡Se dice ira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos a la cúpula y por los pobres! ¡Posores! ¡Posores! ¡Venga, ok! ¡Ya está! ¡Mira, Carta Brava! Demuéstrales a este público. Demuéstrales que eres profesional y de mano tu trayectoria. Vamos a checarlos de una vez ahorita para que vean este nuestro público. ¡De una vez! ¡Máscaras! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Iren! 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 ¡Dice! ¡Miren! ¡Es que un pecado payaso así estaba hablando! ¡Ira, ira! ¡Pero mira! ¡Mira, ira! ¡Este gordo, como tú le llamas! ¡Fue la espera particular! ¡Tal vez así que te corrigió el vocabulario! ¡Y una cosa, murosos! ¡No les van a dar de cenar! Así es que ya mejor ¡Ahora puede generar la pos de intimidad ya conmigo! ¡Ya vio luchar al mejor luchador! ¡¿Qué más quieren?! ¡Ya! ¡A el hombre y a mí! ¡Entonces ya, ya! ¡Ya! ¡Tampoco se pueden hacer abusivos! ¡Y cuando quiera suyo no rompemos la madre solos! ¡Ya, ya! ¡Era! ¡Está tirando! ¡Es un tiro de los olos! ¡Más con la Jodera Máscara! ¡Solos! ¡Solos! ¡No está querido! ¡Abrido a los cueños señores! ¡Se llevaron la lucha! Así es que recuerden señores, viene la lucha, la función estelar, en carga, viene, estelar, el campeón mundial, virus y fuego, la sensación del Arena México, la CNN, el Consejo Mundial de Lucha Libre, señores. Gracias por ver el video.